hola hola qué tal amigos bienvenidos a este otro capítulo más de batamotos parceros hoy les quiero presentar la suzuki gixxer 250 en su modelo 2023 la cuarto de litro más vendida actualmente en nuestro país y un versus o comparativa con sus rivales más cercanos y no es un versus de velocidad final aunque también lo mencionaré más adelante ya que en esta cilindrada puede ser importante pero no tanto como para determinar la calidad y las prestaciones de una motocicleta porque yo diría que puedes comprar una moto que desarrolle mucha velocidad pero que se dañe rápido o comprar una que no corra tanto pero que no se dañe tan fácil la velocidad final de una moto depende también en gran parte del factor humano las condiciones del terreno el clima o el estado mecánico de la misma en lo personal creo que lo más sensato para hacer una comparativa es primero exponer sus principales características mecánicas calidad rendimiento prestaciones y precio donde basado en ello podemos tomar una buena decisión la suzuki gixxer 250 se lanzó en japón en 2019 junto con su hermana de carenado completo la suzuki gixxer sf 250 desde ese momento que llegó a nuestro país ha venido ganando posición comercial por encima de grandes marcas como yamaha paya ktm y kawasaki sobre todo por su precio asequible y su gran tecnología en su motorización la nueva cuarto de litro gixxer no tuvo un diseño radical y diferente y no es notoria la evolución que ha tenido frente al modelo que se comercializa actualmente en colombia de 155 centímetros cúbicos en concreto la apariencia es muy similar a su hermana menor gixxer sin embargo cabe resaltar la buena combinación de colores clásicos y los detalles afilados en el tanque y alerones el asiento es dividido con el de pasajero más alto que el principal muy al estilo deportivo también cabe resaltar la comodidad del asiento y la posición como tal incluso se puede usar para viajes de largo recorrido es una de las más cómodas en su segmento junto con la dominar 250 los rines de 17 pulgadas son de aleación con cepillado y gomas pisteras asimismo a simple vista podemos ver el escape doble salida con punta cromada el diseño de la doble salida del mismo es útil para cumplir con las exigencias ambientales en primer lugar resaltamos el moderno y eficiente función de las luces led tanto adelante como atrás que también comparten con su hermana menor 150 así como también el tablero de instrumentos totalmente digital con interfaz retroiluminada en color azul en el cual encontramos información habitual como lo es veloxímetro odómetro indicador de marcha engranada cuenta revoluciones medidor de combustible testigo de abs testigo de falla de motor hora testigo de neutro testigo direccionales entre otras funciones básicas esta máquina es una de las más completas tecnológicamente en cuanto a motorización especialmente en su sistema de refrigeración e inyección electrónica con tecnología heredada de sus propulsores de nueva generación de suzuki con alto rendimiento del moto gp cuyos motores se denominan sp suzuki eco performance technology concepto propuesto y desarrollado por suzuki con la intención de brindar máxima autonomía sin comprometer su excelente desempeño utilizando sistemas avanzados para complementar la inyección electrónica en este caso utiliza seis sensores op en los cuales está un sensor de presión de aire de admisión sensor de temperatura de aire de admisión sensor de posición de acelerador sensor de temperatura del motor y un sensor del cigüeñal como resultado de este grupo de sensores trabaja para darle una buena información optimizada al sm posteriormente este mismo ejecuta la información en el inyector para administrar la cantidad precisa y adecuada de combustible y así mejorar la eficiencia en la combustión otra novedosa tecnología es su sistema de refrigeración s o c s hoy consiste patentado por suzuki en resumen esto es algo similar al sistema de refrigeración líquida pero no tan complejo lo que facilita poca intervención y mantenimiento pues su funcionamiento es más mecánico que electrónico este sistema toma el aceite y lo pasa por un radiador para ser enfriado por aire y en condiciones donde el motor alcanza grandes temperaturas y activa el ventilador para enfriar el aceite disminuyendo el peso y la fricción del motor sin comprometerse un rendimiento en todo el rango de revoluciones y es que de hecho este sistema es similarmente usado en los motores de moto jp aparte su bloque tiene un diseño especial donde entre la camisa y el cilindro se agregaron líneas de flujo de enfriamiento de aceite separados de modo que el motor se puede enfriar más rápidamente en un rango más amplio en rendimiento el motor de 249 centímetros cúbicos s o hc con cuatro válvulas y un solo árbol de levas alimentado por inyección electrónica de la gisker 250 y sf 250 ofrece una potencia máxima de 26.1 caballo a 9000 revoluciones por minuto al mismo tiempo permite un par motor máximo de 22.2 newton metro a 7500 revoluciones por minuto por otra parte la caja tiene seis velocidades y el encendido es eléctrico con el sistema suzuki ac star que enciende la motocicleta con un solo toque sin necesidad de dejar oprimido por mucho tiempo el botón de arranque acerca de los frenos se tiene en cuenta abs doble canal es decir en ambas ruedas además se resalta el buen tamaño del disco delantero de 300 milímetros como daza de dos pistones y atrás un disco de 220 milímetros como daza de un solo pistón firmados por vibre en cuanto a sus pensiones se mantiene adelante por horquilla telescópica convencional de 41 milímetros y atrás con brazo auxilante monochop que permite ajustar la entrecarga de siete posiciones su manillar de una sola pieza que ofrece una posición de conducción relajada y cómoda con su chasis tipo diamante contribuyen a unas medidas generales de 2010 milímetros de largo por 805 milímetros de ancho y 1035 milímetros de largo con distancia al asiento de 800 milímetros y distancia libre al piso de 165 milímetros con capacidad de combustible de 12 litros o 3,17 galones con llantas de medida 110-70 rim 17 delante y 150-60 rim 17 atrás declarando un peso total en seco de 155 kilogramos 2 kilos menos que su variante deportiva gixxer sf 250 ahora pondremos esta moto en el versus o tabla comparativa con sus rivales del segmento actualmente en el mercado colombiano aclarando que todas estas su alimentación es por inyección electrónica y abs doble canal excepto un par de ellas que veremos a continuación como principal contrincante y pregunta de indecisión que hacen los moteros tenemos a la yamaha fz 25 con una potencia de 20.6 caballos y un torque de 20 newton metro de dos válvulas abs doble canal refrigeración por aire y un pequeño radiador de aceite y un peso total en seco de 149 kilogramos el peso en estas comparativas es importante mencionarlo por la relación peso potencia en lo que podemos decir que si una moto tiene pocos caballos pero su peso es ligero puede desarrollar una velocidad muy similar al de una moto con más caballaje pero mucho más pesada en el caso de la fz 25 ustedes mismos han dicho que es una moto lenta con sólo cinco velocidades y pobre en rendimiento esta moto en su modelo 2022 está por un precio de 13 millones 800 mil pesos también tenemos a la dominaba jack 250 con una potencia de 26.6 caballos y un torque de 23.5 newton metro con motor de 4 válvulas frenos abs doble canal con transmisión de 6 velocidades y un peso total en seco de 180 kilogramos es un peso exagerado pero puede ser proporcional a su buena potencia entre las motos mencionadas en esta tabla sería la primera con barras telescópicas invertidas en su modelo 2023 por un precio de 13 millones 449 mil pesos en comparativas pasadas me han pedido tener en cuenta la cf moto 250 nk con una potencia de 27 caballos y un torque de 22 newton metros de cuatro válvulas refrigeración líquida con frenos abs doble canal transmisión de 6 velocidades y un peso total en seco de 151 kilogramos y la segunda en esta tabla en tener barras telescópicas invertidas en su modelo 2022 por un precio de 14 millones 990 mil pesos a partir de mayo de este año tendremos también la nueva pulsar bayac n y f 250 con una potencia de 24.5 caballos y un torque de 21.5 newton metro de dos válvulas refrigeración por aceite abs monocanal transmisión de 5 velocidades y un peso en seco de 162 kilogramos en su modelo 2023 con esta poca tecnología esperemos que llegue por lo muy cara en 13 millones 500 mil pesos pero será esta competencia para la gixx 250 o más bien para la fz 25 por último amigos tenemos a la anfitriona de esta comparativa la suzuki gixx 250 con una potencia de 26.1 caballo y un torque de 22.5 newton metro cuatro válvulas refrigeración por aire y radiador de aceite abs doble canal transmisión de 6 velocidades y un peso en seco de 155 kilogramos muy a la par de la relación peso potencia de la cf moto 250 nk la gixx 250 en su modelo 2023 está por un precio de 13 millones 790 mil pesos o unos 3 mil 600 dólares estadounidenses igual al precio de la fz 25 pero con un rendimiento muy superior también en precio similar a la dominar 250 pero siendo la gixx mucho más liviana con 25 kilogramos lo cual le puede alcanzar una velocidad muy superior en esta tabla comparativa no incluía la duke 250 porque ya no está disponible en las vitrinas colombianas hablando de velocidades límites sobre estas motos no me atreví a darles un estimado ya que como mencioné al inicio de este vídeo todo depende de muchos factores más sin embargo teniendo en cuenta la relación peso potencia y si usted ha tenido experiencia con alguna de estas motos le pido por favor me colabore con su comentario sobre la velocidad final de cada una de ellas opiniones que me serán muy útiles para un próximo vídeo bueno parceros esto ha sido todo por hoy espero que te haya gustado esta información dame un like comparte con tus amigos suscribe y activa la campana de notificaciones para estar al tanto de toda la información relacionada sobre motos también me puedes seguir en facebook e instagram hasta una próxima